¿Los verdaderos dueños del mundo? ¿A quién pertenece el mundo? Al fin la respuesta del por qué el mundo está tan mal. Después de 96 años se descubrió el secreto mejor guardado de la historia. Desde el 23 de diciembre de 1913, el Banco Privado de la Reserva Federal, Fed, se apoderó de los Estados Unidos y la inmensa mayoría del mundo no lo sabe. Por voluntad de ellos y sus antecesores, Bank of America, se declaran guerras, se financian atentados, Torres Gemelas, atentado en Londres, atentado en Madrid, se asesinan presidentes, Jaime Roldos, Omar Torrijos, Kennedy, Warren Ardyn, McKinley, James Garfield, etc., trafican con armas de destrucción masiva, Carlyle, Bechtel, Lockheed Martin, Raiteon, General Dynamics, McDonnell Douglas, Boeing, Northrop Grumman. Estos banqueros son dueños de los medios de comunicación, Fox, CNN, NBC, ABC, CBS, BBC, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Newsweek, etc., utilizan la estrategia de distraer a la población con programas de televisión superficiales, productos tecnológicos de corta duración, reality shows y dibujos animados que ridiculizan los valores familiares. Noticias de asesinatos y crímenes con el propósito de destruir poco a poco nuestra confianza en el prójimo, evitando la unión de las personas y una revuelta popular mundial. La Reserva Federal de New York es copropietaria de Lanzá, la CIA, Escuela de Terroristas, el Pentágono, Bisbanco de Pagos Internacionales, Suiza, FMI, Banco Mundial, FOMC, además de tener voto privilegiado en las Naciones Unidas y la OTAN. La FED también permite que operen los carteles de la droga y el tráfico de armas. Poderosos de los poderosos. Conoce las principales familias mafiosas dueñas de la Reserva Federal. Estas familias mega ricas y sus descendientes, son intocables por la justicia y exonerados de impuestos de por vida. Cada vez que hacen un salvataje económico, en realidad están comprando los bancos y financieras del mundo, apropiándose poco a poco del país al que salvan. La revista Forbes es una farsa que muestra solo millonarios populares de segundo nivel como Bill Gates o Warren Buffett, logrando desviar la atención sobre las actividades ilícitas que cometen los verdaderos mega ricos dentro de la Reserva Federal. Si nunca escuchaste hablar de ellos, es simplemente porque descubrieron que el mundo se maneja mejor desde la clandestinidad, aprendieron de los errores que cometieron Hitler, Napoleón, Alejandro Magno y otros tantos conquistadores, que al ser muy evidentes en sus planes, no lograron ni la décima parte de lo que la Reserva Federal ha logrado hasta hoy. Adueñarse casi el mundo entero.